A Ada le molesta el ejército, le da sarpullidos, le pica la piel mucho más que si tuviera al lado a una banda de ocupas porque en ese ambiente Ada está vacunada. No tiene limitaciones. Es una mujer desfasada, sin cultura, nada que nos deba inquietar, salvo que el picor le llegue a provocar convulsiones. President Puigdemont, vicepresident, jo no sé quin seria d'aquests tres tenors. Segur que jo no seria el Pavarotti. Me he quedado de piedra. No tengo problema. Yo creo que sería bueno. Yo creo que sería bueno. Cuidado. Pedres, còlics nefrítics, cistitis, són símptomes que ens poden alertar que alguna cosa no funciona en el nostre ronyó. Per això avui hem volgut convidar el cap del servei d'orologia de l'Institut Universitari de Xeus, Francisco Ruiz. A vegades tens la tentació de pensar, clar, com que els bolets porten pedres quan els neteges, quan els menges, penses, això a veure si em provocarà una pedra. Molt ben pensat, doctor. Y hemos pedido un crédito, pero no veo ahí la cosa muy clara, y yo quiero saber quién me lo van a dar. Puts sí, putse no. Vale, yo, donde veo que te van a dar el crédito, es en el BBV. ¡Avete! ¡Eso es roja, no! En la guerra de la independencia española. Fue sobre, diría yo, entre el 1300 y el 1500, aprox. 300 años arriba, 300 abajo. Claro que sí, campeón. 1808, 2 de mayo, ¿qué es eso? El torrón, pues, así suena, porque... I comencem els millors, en cinquena posició, en el nom del pare. Se trata de que, entre todos vosotros, nos mandéis imágenes con diferentes fragmentos de la canción de Harry Cool, con ese playback, y nosotros montamos un videoclip con vosotros, y es homenaje a vuestros padres, a los padres de... de España. ¡No, no, no! ¿Que nosotros lo vamos a hacer también? ¿Esto ya lo he vivido yo? Pues claro que sí. Es que yo quiero hacerlo para mi padre. Vale, vale. ¿Me dejáis? Pues hazlo, yo como ya no tengo, pues no sé qué lo voy a hacer. ¿De qué te ríes? A mí me pasa lo mismo. Esto es humor negro, pero... Bueno, yo tampoco saldré en el vídeo, entonces. Pues quien tenga padre de esta mesa, que lo haga. Tampoco, yo tampoco voy a hacer el vídeo. ¡Ay, qué tontería, por Dios! Lo podéis hacer los afortunados afortunadas, que tenéis padre vivo. Correcto. Aprovechad. ¡Claro! Pero en verdad que no es gracioso. ¿Este un mal negro, de repente? ¡Ah, ah, ah, ah! We're the only ones who matter. And everything they've taken from us, we're going to take back and... It's strange what desire will make foolish people do. The great victory I saw in the flames. All of it was a lie. What a working day. Every one of us is poor and powerless, yet we can overthrow an empire. You're in the great game now. And the great game is terrifying. Order your man to step aside or there will be violence. I choose violence. No one knows no one... Thank you for being afraid... Mira, veig que la bombolleta m'aixocava la camisa. El salt del tigre, el salt del conillet, el salt de la puissa, d'hauria de ser. Hola, calma! Que debuti, farra! Oh! Això del pit, un noi, ens alegra de seguida. Ai, ai, ai! Hauria de ser per a mi. Perquè sempre que m'has vist, sempre mides de... T'has de veure que no em veu. Oh, oh! Què dius, ara? Hosti! Jo no sé si porta un tira xinès, o una fulla de pampo. Oh, jo no em porta. Que si va molt bé, sense calces. Oh! Així que no t'aprequi res. I vas amb un tira xinès i no et depil·les? No! Ho he de fumar porro. Ho he de fumar porro. Porrere. Oh! Calla. Calla. Que bé, que bé. Que inyo, vine, fem un abraçó. Ai, quin bo! Quanta falsedat que hi ha aquí, madre mia! A veure si us agrada l'aspecte que té com podria quedar el Camp Nou amb la remodelació que ahir es va aprovar després d'un concurs on hi participaven quatre estudis d'arquitectes. I, finalment, el Camp Nou tindrà segell japonès. Em molesta que et diuen que t'assembles al Nobita? No, no. Manta el fuego! Manta el fuego! Lo tenemos! Lo hemos cogido! Mantenganse todos a la espera! Tenemos que fabricar máquinas que nos permita seguir fabricando máquinas porque lo que no va a hacer nunca la máquina es fabricar máquinas. ¿De qué estás hablando? Somos sentimientos y tenemos seres humanos. Los robots no sienten nada. Afirmación. Ruiz. Ruín. Solo eres una máquina. Pues... ¿y la europea? Yo en este asunto ya estoy en el futuro. Mòrits Epidor patrocina la secció més radical de l'APM. El río, una merda. Quina carrera universitària estudiava el RIC? Sociologia. Francès? Perdó, dret. Incorrecte. Noemi? Sociologia? Correcte. De fet, a ell no el van deixar entrar per la barba i el cabell llarg. Bueno, jo a la barba també te la tallaria, perquè et queda fatal. Corres o haces algun tipus de...? Sí, alguna vez me voy a correr por las mañanas. ¿Sí? Sí. Vale, pues vete corriendo al autobús. Next. Oh, bitch, get out the way. Get out the way, bitch, get out the way. Mòrits Epidor patrocina la secció més radical de l'APM. No, 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 no. En la punta del nabó. Pues hacemos unas pasillas. Hola, sóc l'Àngel Llàcer i la televisió és cultura. O no. No. Para que no aves de fuera. La televisió es cultura. La televisió és cultura... no. No, 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 no. No, 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 no. Si la programació d'avui ens la guardem i no la mirem, i la mirem d'aquí 20 anys, serà cultura. Pero ¿qué dice? Però la televisió vista en directe no ho és mai. La televisió és entreteniment. Mira, resulta que al final l'Àngel Llàcer aquell... Llàcer. 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 Em dic Llàcer, per favor. Llàcer és un nom, és Llàcer. Llàcer, amb una C. Una C de ceba i una C i una E. La Cerdanya. Llàcerdanya. Llàcer. 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 Si jo fos com sóc a la vida, que sóc un tio bastant avorridot, no em guanyaria la vida. Jo sé què haig de fer per seguir a la televisió. Mireu aquestes imatges i sabeu què s'ha de fer. Sordirà. Això és espectacular. Qui ho fa, això? Vols que t'ho faci? Ara guanyaré. Ara guanyaré. Ara guanyaré. M'hauríeu de haver portat una malla. Per què no m'heu portat cap malla? Yo me he tirado 20 años pasando por la travesti de España, ¿eh? Sí, de España, ¿eh? Que no eres una travesti. Oye. Puc dir que Mónica Naranjo és un home. Ai, no, no. Mónica Naranjo és una dona. De los pocos españoles que le ha tocado la patatona a Mónica Naranjo! A qui li fa més il·lusió tocar la patatona a Mónica Naranjo són els gais, que també ja em diràs tu. Que tots se'm deien, ala, que envidia! I després em vaig anar de juerga amb tots els mariquites que em puguin, només broma. Això no ho posis, eh? És que ja ho està posant. Sí, ja està rentat. Això se'n va, eh? L'olor de conch se'n va. Això sí que no ho posaràs. Què va? Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción. Porque es nuestra seña de identidad. Alianza Popular va a desaparèixer. I va aparèixer el Partido Popular. Ara el Partido Popular ha de desaparèixer. I que vinguin congregación popular. O sigui, és tan fort, ens enganyen tant. Jo sempre dic, no, la televisió tot és mentida. I la política, també. Que incluso cuando Felipe González viene a dar lecciones de corrupción tampoco tiene una credibilidad. ¿Cómo ser corrupto por Felipe González? Bueno, pues ser corrupto... No sé imitar. És que no sé imitar ningú. El Pujol, que era Núñez. El Maragall, que era persona. I el Núñez, que era el Barça. Aquestes són les meves 3 imitacions. Que són iguals. M'encanta, eh? A veure, el que li passa a aquest noi... tampoc no és res a l'altre món. És una cosa que a mi m'ha passat sempre. I es queda. És normal. I això passa. La televisió no és cultura. Que se han enamorado, Merche. Que se han enamorado, Merche. Que se han enamorado, Merche. Estos dos se han enamorado. Estos dos se han enamorado. Estos dos se han enamorado. Se m'entén? Ara començarem amb Còmic Show. Soy carne de cañón para la PM. Ha, 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 ha. Amb el número 4, l'economia no hi ha qui l'entengui. Hi ha cotitzant a l'estat espanyol 17.104.357 treballadors. Sí, però això s'ha de matitzar, aquesta xifra, eh? Hi hauria d'haver per cada pensionista dos cotitzants, correcte? Sí, però un moment, perdoni, perdoni. És que aquí jo penso que això s'ha de matitzar, eh? Quan diem treballador, aquí estem ficant també els saturats, eh? Patapam. Això és la televisió. Si jo poso tot el que vostè diu, aniríem passant pàgines i pàgines i pàgines, i els espectadors no ens seguirien. Tot el que sigui menys de dos cotitzants per pensionistes vol dir que la proporció no és l'adequada, correcte? Sí, però, a veure, a mi m'agradaria més que aquí s'hagués posat 2,2. Un mosca cojonera. I a mi m'agradaria que haguéssim posat que no hi ha problemes. A ver, que me caliento. El poder adquisitiu dels pensionistes ha baixat. Home, no, baixant, no. La pèrdua de valor adquisitiu ha fet que aquest increment de pensions no s'ajusti a l'augment del cost de la vida. A ver cómo te explico. Bueno, en fin, per simplificar, sí, d'acord, correcte. Correcte, sí. No, 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 jo no vull així un aprovat polític. Senteu-vos en una taula, cony, que no costa res. I us foteu un pan tomàquet, home. Ets dels més actius al Twitter, de tota la plantilla, però això contrasta amb el fet que fa uns mesos, per motius precisament de privacitat dels jugadors, els periodistes van deixar de volar amb l'equip. Vas mentir aleshores, menteixes ara, o has canviat d'opinió? ¿Lo que le ha dicho? No, no, primero, veo que no estás muy atenta, porque en el Twitter no soy de los más activos. Sí, ets el segon que escriu més al Twitter per darrere de Neymar. O sigui que jo m'informo quan et pregunto les coses. Guerra sucia. Venga, vamos a la siguiente pregunta. Si tú ya sabes más que yo, perfecto, tira, vamos a por otro lado. No, jo estic comptant, res més. Podemos decir que ha triunfado el amor. El culpable hoy es Zidane. Hoy Zidane. 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 Menudo pesado. La gran responsabilidad de esta dejadez que hay en la Liga es de los futbolistas. No era culpa de Rafa Benítez. La dejadez, la falta de concentración que tenía el equipo en la Liga. Y se vuelve a repetir la misma historia con Zinedine Zidane. Yo estas discusiones no las veía con Benítez, señor Pedrerol. Has quedado otra vez retratado. Consejo Florentino. Que vuelva Benítez. Ha! Benítez, ¿queréis a Benítez? Que vuelva. De verdad, que la historia del dopaje en el deporte... Oye, te digo una cosa. No sea ni medio escrito. No es para hacer cachondeo, eh. Pero el único equipo que puede decir no nos dopamos viendo cómo está físicamente, que da pelita verlo con calambres... Es el rame. I després de la publi, l'homo APM a l'Espanabis. Arturo, la gente está muy loca. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Esto sí que estás loco, eh, bolida. ¿Sabéis aquí en Somosierra qué es lo que lo peta? No. ¿Qué? ¡Ya que lo peta! ¡Ah, ah, ah! ¡Mírame! ¡Eh, eh, eh, eh! La vida no es un lugar seguro. Buenos días, Óscar. Bienvenido. Bienvenido, Óscar. Se demuestra en función del testimonio de Óscar, que ha sido propuesto como testigo, y de las grabaciones que realizó Óscar, acudieron a Pablo... Uy, 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 qué lío. ¿Te pidieron ayuda? Perdón. Cagada. Cagada. ¿Verdad que no he visto en mi vida una alpaca más linda que tú? ¡Tú! ¡Toma! ¡Toma! Está muy into la boca. ¿Sabéis lo que vale una cuchilla de hombres? ¿Esta? 49. 49 centímetros. ¿Cómo? 50 centímetros. 50 centímetros. 50 centímetros. ¡La de casa me va! ¡Ah! ¡Ah! Cada día te levantas pensando en lo mismo, ¿eh? ¿Tú cuándo te dejaste el bigote? ¿A qué edad? Tenía yo 11 meses. I finalment hem hagut de rescatar aquest elefant marí de més de 3 quilos. ¡Oh, y tan! ¡Y muy! De més de 3 quilos... Perdó, de més de 250 quilògams. Evidentemente. Ahí hay peso. ¿Para dónde voy? ¿Para dónde voy? Tu parla a la derecha, nena. Tu de quin color ets, el groc? No, amarillo. El amarillo és el groc? Es el groc. Repasa en los libros de la EGB. Oye, tu marido tiene un cotxe gris. No, ahora se ha comprado uno y es blanco. Es blanco, pero él tenía un cotxe gris o negro. Bueno, el taxi. De qué color era? El taxi negro y amarillo. Quina jeta. En tercera posició, el gos és el millor amic de l'home. Él tiene un perro que lo saca a pasear habitualmente. Sí. Y el día sí que está vago o no le apetece, lo saca a pasear en coche. ¿Ah? Es mucho más cómodo. En el coche pero el perro andando. Yo voy por los caminos y el perro va siguiendo el coche y así hace ejercicio. Y tú vas calentito. Imagínate ahora lloviendo, nevando, ¿qué hago yo corriendo? Qué perro. Un Golding. Bruce. No, no, qué perro tú. Qué perro tú. ¿Puedo para desestresarme? Se me da muy bien correr a cuatro patas. Corres a cuatro patas, eh? Sí. Lo ves y así es más fácil de explicar. A ver, a ver. Venga, va, eh. Si esto es dignidad, yo soy astronauta. Relax y va por café con leche. Vas a flipar, palabra. Mega fuerte. Mega, mega. Pedro nunca se equivoca. Yo voy a ser el presidente del gobierno y no va a haber elecciones. Ya le digo, estoy convencido de que el señor Iglesias al final recapacitará. ¿Por qué? Porque utiliza la cabeza. Sé fuerte, Pedro. Estudis confirmen que Periscope no et fa feliç, però et mantén entretingut mentre es dissenya la pròxima aplicació. Pot semblar al contrari, però l'aplicació Periscope no és necessària per viure plenament. Què et passa? Pensava que Periscope resoldria la meva crisi existencial i no ha estat així. Per què estàs en crisi? Per què ningú em segueix a Instagram? Mentrestant a Silicon Valley ja es treballen les noves aplicacions, que tampoc no ens faran feliços, però que seran molt cool. Estic dissenyant una superaplicació que es dirà Petiscope i que permetrà gravar-nos en directe mentre fem un pet. Petsiscope té un mercat potencial cinc vegades superior al de Facebook. Si aplicacions com Petiscope es consoliden, llavors ja podrem dir amb propietat que hem construït una societat de merda. Això és tot per avui. Per més informació, consulteu el meu compte de Twitter, en què faig una anàlisi profunda de tot plegat. Està clar? Si ets un homo APM, el teu cor palpita. Com una patata frita. Però fa un mes que no tumbes. No zumo, la verdad. Ara et donem uns consells bastant molonguis per declarar-te. Eh, keep calm, homo. Yes! Has de ser sincer i anar a barraca. Me gustaría tener una relación formal contigo. Pero usted qué me es? Wait, wait, wait. Abans has de conèixer la noia. Me da igual, me da igual. A tu t'es igual perquè vas de Fager, però no et menges ni un màfil. Sosca! Per enamorar. Has de ser romàntic. Amore que mata. Una cançó és l'opció més curta. En la punta del nabo. Però si ets tan loser com l'homo... El millor que pots fer és... A benalmàdena i després... Pum-pum. 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 Un milaro. Un zuschauer ha applaudit. Wie bewerten Sie solche Szenen? Ja. Keine von diesen Szenen sollte uns unbesorgt lassen. Im Gegenteil. Wir sind der Meinung, dass protest, politischer protest notwendig ist, aber nicht gegen Personen, die nach Deutschland einreisen, sondern gegen diejenigen, die die Art von Migrationspolitik verantworten. Und das ist zuallererst die Bundesregierung. Das haben wir in Sachsen, in meinem Landesverband immer so gehalten. Und deswegen ärgert es mich besonders, dass sowas in Sachsen passiert. Uchef Seehoff hat gesagt 200.000. Racketный щit возводится не против вас, а против Ирана. Raffaele. Raffaele. Kallok, Morte al Sistema. Muerte al Sistema. Un partido revolucionario que nace en Murcia en el año 2002. Su cabeza de lista es Alberto Saura, más conocido como el lobo de la alberca. Lleva el nombre de su formación tatuado en la mano. Esto se pone interesante. Sabemos que el dinero es la raíz de todos los problemas que tenemos y ni se come ni trabaja. Es verdad. Proponer una forma de vida justa y sana sin utilizar el dinero, todo lo malo acabaría. Ojalá. Conseguimos diplomáticamente decirle al sistema, señor sistema, usted ya ha destrozado mucho ya y queremos quitarlo diplomáticamente. Y ha tomado por culo. Entre las preocupaciones del partido está la contaminación. Pues que todo está radioactifolladamente contaminado. ¿Cómo? La gente está hecha polvo y todo es por lo mismo. Es por el sistema de dinero. La Tierra es una cosa preciosa. Sabemos que es un planeta que está dando vueltas en un universo. Efectivamente. Y solamente hay una cosa que lo jode todo, que lo pudre todo. Y es el sistema de dinero. Y me tenéis hasta los cojones. ¿Es pot saber d'on véns a aquesta hora? De la prestrena exclusiva de Game of Thrones. Hello, nena. ¿L'has vist sense mi? Tu no ets VIP, carinyo. És broma, oi? Cari, ja saps que en sóc mega fan. Aquest cop no podia esperar. Tranquil·la, que no et faig cap espòiler. Tot i que és fortíssim el primer episodi. Oh, perdona. Va, vine, que et faig un peti. Mor l'àster, mor la gu... i mor el Jack... Espoiler a la cara. Doncs jo em veig amb una altra. Espoiler. La informació següent està classificada com a confidencial. Estudis científics confirmen l'aparició d'una nova espècie d'homínits. Arturo, la gente está muy loca. What the fuck, what the fuck. A tu sí que estás loco, eh? T'has fumat un porro? T'has fumat un porro? Uno solo, si solo fuera uno, tú dirás aquí, picha. ¿Me quieres? No, no, no. No, no, no. Una galletita solo. No, 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 no. Aquests primats s'anomenen Homo APM. Homo APM. ¿Pero usted quién es? Yo. Yo soy el organizador de Spanabis, que es la mayor feria del mundo del cannabis. El ambiente es un poco cumba. ¿A qué te refieres con cumba? Bueno, que ahí también hay muchos lateros por aquí, vendiendo. No, aquí la gente no compra latas. Y el olor a porro que se huele es bastante bestial. Sí, pero esos son los vaporizadores que hay por ahí. Que nos está engañando. Que nos los engañe. Que nos diga la verdad. Que no, que no, que no te engaño. Cuando yo iba para la pensión, me viene un niño y me dice, ¿Quieres chocolate? Y yo le digo, no, que ya me he herindado. No sé qué chocolate. Aquí no, lo que tenemos como mucho es lechuguillas y cosas de estas, colores de Bruselas y esto. A ver, vale, el otro chocolate. ¿Qué río? Si una manzana cabe en un melón... Tu cariño en mi corazón. A lo mejor no cabe ni cariño en tu corazón. Nosotros tenemos demasiado cariño. Pero si hubiera por ahí una clínica que se hiciera cargo... Le arreglaría los pechos. Nosotros eso no sabemos qué es, no hemos llegado a ninguna clínica. Tenemos que vencer a las tentaciones. Tenemos que vencer las tentaciones. Pero para quitarse los cíceres. Cícerlín. Cícero cíceres, cíbil... 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 Cíbilizado. Sí, cíbilizado. A mi m'he perdido. ¿Te ha fumat un porro? ¿Usted ha fumado porros alguna vez? Uno, cuantos. Aquí hay que estar siempre bien fumado. ¿Y eso se lo has dicho a tu médico? ¿Esto se lo has dicho a tu médico? ¿Que me ha dicho que siga fumando? Porque el médico también fuma. Tú no me fumes más, Vanessa mía. Tú no me fumes más Que el humo no es bueno A tu rufa Y no nos deja respirar ¿Está usted...? ¿Pasando una planta de marihuana? ¿Esto para mí es marihuana? ¿Ya? ¿Y? ¿Se la vamos a retirar? Pues esta es una feria de plantas de marihuana. Pero es que no se puede portar marihuana en la vía pública. Ya, pero ¿cómo es un... Es un recinto cerrado. No, que se la vamos a tener que retirar. ¿Seguro? A ver, ¿cómo se saca esto? Si me lo tengo que llevar, enséllos. ¿Cómo se saca? Déjala aquí, hombre. L'illa, el centre de l'APM. I per fi, en l'1-1, el millor dels millors, unes padrines que fan reviure un mort. A ver, ahí, ¿no? Muy bien. Aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. ¿No tenéis frío, no, vosotras? No. No tenemos frío nada más que en el Pepe. Caray, ¿qué estoy escuchando yo hoy aquí? ¿En dónde? Se está quedando helado. El Pepe se te está quedando cuanjado. Sí, sí, sí. Madre mía. El espabila tonto. ¿El espabila tonto es lo de abajo? Sí, sí, sí. Eso es el espabila tonto. ¿El qué? El toto. Bueno, ¿cómo estáis todos? Qué guapo. ¿Es guapo? Ay, mira, moreno, no te engaño. Tengo teta pa ti todo el año. Yo no tengo mucha sensibilidad. O sea, yo hablo contigo y me... Estoy muy sensible ahora. Eso porque estás en estado. Estoy concibada, sí. Hola, buena. Me llamo Miguel. Hola, Miguel. Bueno. Soy Miguel, pero la gente me llama como le da la gana. José Miguel, Luis Miguel... Muy bien. ¿A mí qué me importa esto? En Reino Unido, un tío pasa una noche en un calabozo y valora con cuatro estrellas las instalaciones en Facebook. La gente está muy buena de la cabeza. Yo también, ¿eh? El desayuno es lo que defrauda. Un sitio ideal para relajarse después de un día duro. Y acaba diciendo, volveré sin duda. ¿Nos vamos a la cárcel? Le hemos dado la corina, la que es más tranquilita para él. Para que no se caiga, lo hay de tener un presentado menos. ¿Y por qué se llama Corina? Porque se llama Corina porque es una gorfilla. Sí, sí, por la amiga del rey. Y anuncio que es una prueba de confianza. All right. Mierda. 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 Se veia venir. No has de mirar el periscop de Gerard Piqué, mare meva. No he vist el periscop de Gerard Piqué. Et dic una cosa, ja m'agradaria a mi veure el periscop de Gerard Piqué. No, doncs ja us... No, frío una más que en el PP. No, frío una más que en el PP. No, frío una más que en el PP. Gracias.